Lo que tiene que ver con la libertad de elección para las obras sociales, para elegir obra social o prepaga, que el trabajador, la trabajadora, pueda hacer con sus aportes lo que quiera. Escuchémoslo. En virtud de la reglamentación del DNU 70-2023, que va a ser publicada a la brevedad en el boletín oficial, quiero informarles que va a estar, repito, publicado en las próximas horas. Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación. Durante décadas esto no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad en virtud también de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios o donde encuentren lo que considere cada uno de los trabajadores la mejor atención. Esto que plantea el vocero presidencial, esto que anuncia el vocero presidencial como definición del gobierno, y que puede leerse como cierta búsqueda de reprimenda, disciplinamiento hacia los gremios, un viejo anhelo de la derecha en la Argentina, destruir, destrozar la organización sindical. Y esto, del mismo modo que haciendo un parangón con lo que sucede con los gobernadores, cuando después de la caída de la ley Ombus, enfureció mi ley y dijo, bueno, les cortamos la transferencia de esto, la transferencia de aquello, les financiamos la educación. Bueno, del mismo modo, pareciera ser que este anuncio, esta decisión respecto de las obras sociales, que los trabajadores, las trabajadoras puedan optar libremente, algo que ya puede hacerse en el día de hoy, transferir aportes, un trabajador puede realizar y pedir la transferencia de aportes hacia una medicina prepaga, con sus aportes laborales y por supuesto con un complemento. Pero la realidad es que lejos de haber generado mucho ruido en los gremios, en las obras sociales de los gremios, que por supuesto molesta, donde más ruido generó fue en el sector privado, en las prepagas. Entonces te presentan como, son maravillosos, realmente los privados, el sector privado en la Argentina es algo inigualable, inigualable. Por eso se dice, a nivel internacional, alguien acuñó esta idea, que la economía, que hay distintos tipos de economía y que en el mundo, es la socialista, la de mercado y más, después está la argentina, que es una cosa distinta, porque los grandes capitalistas, los que defienden la libertad de mercado, la libertad de empresa, viri, 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 resulta que cuando escuchan esto, que anuncia el gobierno, dicen, no, 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 para la moto, para, 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 diría algún conductor de televisión. ¿Vos me querés decir que ahora que los trabajadores pueden elegir libremente la prepaga que quieran en lugar de la obra social? ¿Yo voy a tener que hacerme cargo de la prestación médica obligatoria? ¿La básica? ¿Tengo que cubrir todo con el aporte de los trabajadores? No, no me alcanza. Ah, y además, como voy a dar ese servicio, tengo que hacer como una contribución, derivar una cantidad de dinero para el fondo, que derivan todas las obras sociales y que ahora también tendrían que derivar las prepagas para lo que es una suerte de cobertura en el caso de las discapacidades, un fondo que garantiza la cobertura de las discapacidades. Dicen, no, 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 para, para, no, 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 esto no quiero, esto no quiero, dejalo, dejalo que se queden las obras sociales, no me los mandes. A tal punto es así que ya están planteando los privados, los dueños de las empresas de medicina prepaga, o presionar para el gobierno para que modifique eso, o recurrir a la justicia para frenar esta decisión. Fíjense, ¿no? La búsqueda de castigar a las obras sociales de los trabajadores, las trabajadoras de los sindicatos, termina repercutiendo por improvisación, por falta de conocimiento, por lo que fuere, es el sector privado al que dicen defender, sector privado que dice, basta de injerencia del Estado, no queremos que se meta el Estado, pero resulta que cuando te transfieren, y dicen, mira la cantidad de gente, ahora vas a poder tener millones de trabajadores que se adhieran a tu medicina prepaga, a tu servicio de medicina prepaga, y dicen, no, 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 para, porque tengo que cumplir con la prestación médica obligatoria, y es lo que derivan los trabajadores, pero cómo, no eran tan malas las obras sociales, no son tan desastrosas, cómo hacen las obras sociales con los aportes de los trabajadores para dar toda la cobertura que dan, para brindar todos los servicios que brindan, algunas mejor, algunas peor, sin duda, casi todas con dificultades, pero la obra social de un sindicato no se está fijando, tiene que asistir a alguien, va y lo asiste, los privados tienen una lectura parece que distinta, dicho vulgarmente, alguien podría utilizar la frase, la quieren toda, la quieren toda, sin ningún costo, así que veremos qué pasa con este anuncio del gobierno, no sería el primer anuncio que se anuncia y se desanuncia, que se avisa que va a entrar en vigencia y después no sucede, no sería el primero. Hace un ratito les decía, bueno, vamos a ver si hacen esto cuando empiezan a chillar los dueños de las prepagas, dicen no, ahora voy a tener que pagar la prestación médica obligatoria, recién me traía a Cacho Nápoles algunos números para ejemplificar, esto que les decía, no, ¿cómo van a cubrir? No quieren cubrir, porque los sindicatos, las obras sociales, dan la prestación médica obligatoria, con muy poca plata, porque tienen un mecanismo solidario, un mecanismo solidario entre todas, entre todos, cubrimos al que tiene la necesidad, porque no todos y todas tenemos la misma necesidad al mismo tiempo, ni siquiera tenemos siempre o en alguna ocasión las mismas necesidades, pero entonces funciona ese equilibrio solidario, ¿por qué? Fíjense, un sueldo de 500 mil pesos, hay sueldos mucho más bajos, en la economía formal, en la economía en blanco, pero tomemos de ejemplo un sueldo de 500 mil pesos, el trabajador, la trabajadora aporta 15 mil pesos a la obra social, el empleador 30 mil, son 45 mil pesos, con eso, el trabajador, la trabajadora ya está cubierta, en su obra social, por mucho más que la prestación médica obligatoria, por mucho más que la prestación médica obligatoria, anda a una obra social, anda a una medicina prepaga, anda a una prepaga, a ver si con 45 mil pesos, te dan al menos, sin pagar nada más, la prestación médica obligatoria, anda, fíjate, no es casualidad que quieran destrozar los lazos solidarios de la organización, eso les molesta porque los pone en riesgo, porque las organizaciones, cuando ven afectados sus derechos, activan esa organización, se ponen en marcha, y dan pelea como corresponde. que es un án produce, no es casualidad.